A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, me diga que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me ve de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está conmigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa vete y dile tú, que venga, que le da mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Y que quieres demostrar, que vas a conseguir, para ti, que se le da mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Y que quieres demostrar, que se juegue por ti, que vas a conseguir. Y que no ves que es capaz de darte las cosas que yo me di, a esa, a esa, a esa me diría tú, que venga. Se me pasa la vida, esperando por ti, a que al fin te decidas, si marchas o que hay más. Se me pasan los años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí, espera por favor, que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los aros, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando vamos a hablar, dime. ¿Qué quieres? Que te mienta, que invente lo que aún no siento. Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, cada pieza es más que mí. Ahora decide, cuando vamos a hablar, dime. ¿Qué quieres? Que te engañe, que cambie para conformarte. Voy a la que va a engañarte, y así voy a demostrarte, que alguien pueda ser feliz.